¿Qué es el CREE? El gobierno le quita esa parafiscalidad a las empresas y para reponer esos ingresos de la parafiscalidad que van para el SENA, el Instituto Colombiano de Estad Familiar y las cajas de compensación, se crea el CREE, que es un tributo para las empresas que más utilidades den. Ese es el CREE. El CREE.